Buen día, muchas gracias por la invitación. A ver, justo estamos tomando algunos sectores de la capital. Y a veces hay que poner la mejilla. Pero en líneas generales, ¿cómo está hoy la ciudad? Estamos trabajando, como siempre, multiplicando la obra pública que no ha parado nunca en el quinto municipio del país que gobierna el Intendente Alfaro. Bueno, hemos profundizado la aplicación de los productos que venimos haciendo desde el primer tiempo de la gestión con respecto a la cuestión del moquito transmisón, de la EGYPTI, con respecto al tema del dengue. Seguimos haciendo el descacharreo, como siempre. Lamentablemente, lejos de bajar el nivel de levante y de toneladas que recorremos en los barrios, eso se incrementa. Hay un llamado de atención, en el muy buen sentido de la palabra, a los ciudadanos de San Miguel de Tucumán, por supuesto no a todos, pero sí hay sectores de vecinos que por tener un fondo amplio como en la zona de Villa Luján, de Floresta, de Ciudadela, de Villalén, de Barrio Jardín, en diferentes sectores de la barriada de San Miguel de Tucumán, usted tiene fondos que realmente dejan muy preocupados al personal porque hay que sacar de todo lo que usted se imagina y eso es caldo de cultivo para la proliferación del mosquito. Ah, perdón, no es que ustedes trabajen del frente de la vivienda hacia afuera, sino... No, nosotros aplicamos, es decir... ¿Es un servicio gratuito? Por supuesto, absolutamente, nosotros avisamos que vamos a hacer el operativo, determinamos las manzanas, ocho manzanas, nueve manzanas, seis manzanas, mandamos los equipos que corresponden para el levante de todo, los vecinos muchos sacan, otros les tenemos que sacar nosotros por razones a lo mejor de invalidez del vecino que no puede o que vive solo o vive sola la señora y hay otros que tenemos que colaborarle porque no han escuchado, o no sabían o no se toman la molestia. La idea central es ver cómo hacemos para que los focos infecciosos que proliferan con respecto al mosquito desaparezcan de las manzanas y podamos sacar todo y aplicar el producto, pero no podemos aplicar el producto en el interior de las casas, llámese patio trasero o patio delantero, si es que sigue existiendo el caldo de cultivo, digamos, estaríamos tirando la aplicación del producto y el producto propiamente dicho, ¿no? Carlos, lo último que tiene que ver con este tipo de operativos, lamentablemente también tenemos que decir que en distintas áreas del municipio, habitualmente hablo más que nada con un sector que está privatizado, tercerizado, como son los empleados de la empresa 9 de Julio, que dicen que han tenido muchos empleados con dengue, también en espacios verdes. En líneas generales, muchos casos con dengue también en los empleados municipales. En la administración pública municipal y en la empresa 9 de Julio, tanto la división operativa de la dirección de higiene urbana, que está a mi cargo dentro de la Secretaría de Servicios Públicos, y la dirección de espacios verdes hemos tenido y tenemos un número importante de trabajadores con dengue, como así también la empresa 9 de Julio, que está dentro de mis responsabilidades como secretario de Estado Municipal de Servicios Públicos, se ha menguado de alguna manera, pero hemos tratado de mantenernos al pie del cañón, como decimos siempre, a los efectos de que la prestación del servicio y fundamentalmente en un tiempo donde la salud pública deja mucho que desear en San Miguel de Tucumán y en la provincia en general, se ha multiplicado esta cuestión del mosquito. Se viene la elección del 14 de mayo, por ahora es la fecha, porque no hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia que puede ratificar o no esa fecha. Estamos hablando que las elecciones serán el 14 de mayo. Vas como candidato en algún acople en la capital, candidato a concejal, candidato a legislador. Contame un poco cómo se armó este acople. Te cuento, yo integro la lista oficial 808 del Partido por la Justicia Social, del partido que conduce el conductor Germán Alfaro. Es decir, de la lista oficial. Nosotros formamos parte de la lista oficial 808, efectivamente, dentro de Juntos por el Cambio. El primer candidato a legislador es el actual legislador, el doctor Walter Berarducci. Yo soy el primer candidato a concejal. Lo sigue al legislador actual, la contadora pública nacional, Valeria Maya, y en el caso mío, el contador Cristian Abel, en segundo lugar como candidato a concejal. Está Nacho Marder, que es el subdirector de familia, también del municipio, candidato en tercer lugar a legislador. Y hemos sumado, ya en la conformación de la lista como tal, hemos sumado a otros sectores que no están dentro de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para que nos acompañen, formando un equipo de trabajo importante, un equipo de trabajo, de gestión y de política que tiene que ver con cambiar Tucumán, profundizar las transformaciones, que seguramente, sin lugar a dudas, no va a ser nuestra candidata de lujo, cointendente que es Beatriz Ávila, y conformando un aspecto de trabajo en donde, con Roberto Sánchez y Germán Alfaro, como la fórmula de la esperanza y de la felicidad para el pueblo a partir de esa unidad importante que se ha tenido hace muy pocas semanas, estamos convencidos que vamos a avanzar y vamos a ocupar los lugares de los cuerpos legiferantes de la provincia. ¿Qué se juega el 14 de mayo? El 14 de mayo se juega fundamentalmente el cambio de proyecto. Si queremos seguir con la postración, la falta de salud pública, de seguridad, de educación pública, de infraestructura, lo que decía recién el amigo acá con respecto a la cuestión de la traza entre Tucumán y las Termas, que es la autopista, es una vergüenza. No les interesa, porque los 796 mil millones de pesos que manejan del presupuesto anual en la provincia, el 87 al 88% se va en salario de la Administración Pública y fundamentalmente en cooptación de gente para buscar el clientelismo y poder seguir posicionados, como lo hacen hace 25 años en el poder de la provincia, en desmedro de la obra pública, de la salud pública, de la falta de seguridad, las escuelas se caen a pedazos. Toda la infraestructura que anunciaron en diciembre con Jaldo como gobernador es absolutamente falso, absolutamente falso, no hay agua, no hay baños, no hay techos, no hay absolutamente nada. Y en ese marco de cosas nosotros queremos trabajar muy fuerte, como lo hemos venido haciendo en el espacio de Juntos por el Cambio, para cambiar el proyecto político con una fórmula como Roberto Sánchez y Germán Alfaro, que han sabido granjearse la esperanza y la felicidad del pueblo con gestiones importantes, con un proyecto político que le va a cambiar la cara a la provincia y con esta lista oficial 808 que tenemos para mostrar gestión, trabajo y política, fundamentalmente conducta, compromiso y responsabilidad, los efectos de profundizar las transformaciones que le decía y poner en marcha un proyecto que contemple las obligaciones directas y dilectas de un Estado provincial que se preside tal salud pública, seguridad, educación pública, producción, infraestructura que no hay en existencia por las mezquindades propias de la cooptación clientelar de personas para mantenerse en el poder, que es una vieja práctica de este alperovichismo más paladar negro, son la continuidad del alperovichismo. Lo que han hecho con el lanzamiento de las elecciones es una vergüenza, violando la constitución provincial, acomodando a gusto y piacheri absolutamente todo para poder garantizar un triunfo el próximo 14 de mayo que no lo van a tener, que no lo van a tener, porque quienes transitamos la ciudad, hablamos con los vecinos, están hastiados, Omar, y hartos de esta política que nada tiene que ver con mejorarle la cadera de vida a los ciudadanos en toda la provincia de Tucumán. Álvaro Aurani, compartiendo el mediodía con Carlos Garnedo. Yo, volviendo al tema de la gestión del día a día, te quería preguntar, en un municipio de la magnitud de San Miguel de Tucumán, ¿cuáles son los desafíos a la hora de los espacios públicos? Por ejemplo, se acaba de inaugurar una plaza en Barrio Sur, la Plaza Libertad, que es una plaza seca y ya se la inaugura cerrada. Y se la inaugura cerrada para la noche, por supuesto, está abierta todo el día, pero esa plaza, la que está en Alverdi y las piedras, es una plaza que nace como plaza cerrada por pedido incluso de los vecinos, más que por decisión de las autoridades municipales. ¿Qué desafío te encontrás vos en la gestión del día a día? Yo te cuento, Álvaro y Omar, en las dos gestiones del Intendente como Secretario de Servicios Públicos, hemos puesto en valor arriba de 165 plazas o 165 espacios públicos al servicio de los vecinos de San Miguel de Tucumán. En más del 80% el pedido es enrejarla. Nosotros hemos tomado como experiencia piloto, a partir de gestiones en Nación, por parte del señor Intendente, para recuperar las tres manzanas del exprovincial, y hemos colocado la reja, nos ha traído buenas perspectivas con respecto al mantenimiento y al cuidado del espacio público como tal. Se ha inaugurado Alverdi y piedras, los vecinos de Rondó y Bernabe Araos, es una plaza que se ha hecho también allí a través de la Secretaría de Servicios Públicos, nos han pedido enrejar, así lo hicimos. Es grave la situación porque el espacio público, que debería estar abierto, lamentablemente, el estado de inseguridad, de falta de control policial, de falta de políticas públicas de quienes son los verdaderos responsables de la seguridad en San Miguel y en toda la provincia, que es el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y que además hemos tenido que asignar presupuesto para colocar cámaras, para profundizar, vecinos, el alerta, que es el botón antipánico, que se han entregado una buena cantidad, y hoy vamos a entregar aproximadamente 200 botones antipánicos en la zona de Villa Muñecas, habla a las claras, absolutamente a las claras, la profundización de la vandalización, de que los vecinos están solos y abandonados por parte de quienes son los responsables de la seguridad pública, de la ley y el orden, en la capital y en la provincia en general. Creo que de avanzar esta situación, esta falta de soluciones a un tema urticante como es la seguridad, y vamos a tener que seguir enrejando las plazas, porque hay pedido de los vecinos, hay pedido de los vecinos, a lo largo y a lo ancho de los cuatro puntos cardinales de la capital, Álvaro querido, de que esto se efectivice así. Fíjese en la que estamos parados, dónde estamos parados, cuál es la gravedad de los hechos. Y además hemos multiplicado esta política pública que tiene que ver con poner en valor los espacios públicos, estamos próximos a habilitar la plaza del barrio ferroviario, allí en la zona Lucio B. Mancilla y Mendoza. Correcto. Estamos próximos a habilitar... No, no, pero ese lugar, ese lugar, mamita querida, ahí pasamos habitualmente nosotros, Álvaro, el derrame de líquido a cloacal en esa zona, por favor. Sí, en el centro de la boca calle, en el mismo cruce de la calle, hay un derrame cloacal que es una verdadera cascada. Se lo digo porque lo vivo. Todos los días pasamos por eso. Este secretario de Estado ha hecho gestiones ante la SAT, de manera, no hemos sido escuchados como corresponde, porque tampoco escuchan a nadie, ni tampoco escuchan a los vecinos. Hermosa ha quedado la plaza, ya la vamos a habilitar. Tenemos cuatro o cinco espacios públicos para habilitar también en Manantiel Sur. Estamos trabajando en Isabela Católica de 600, terminando lo que es la plaza del barrio de los Pinos, también una plaza sistemáticamente vandalizada porque no hay seguridad, en donde prolifera la multiplicación de la entrega de cuestiones absolutamente reñidas con la salud de adolescentes, adultos y mayores, con respecto a ese tema en particular allí, que hemos tomado conocimiento y hemos hecho las denuncias que el caso requiere con respecto a la cuestión de la entrega de sustancias prohibidas. Así que nos toca lidiar, Álvaro, con un montón de cosas, pero como siempre decimos, felices y contentos de la gestión, seguimos haciendo obra pública y esto se va a seguir multiplicando hasta el último día de la gestión del Intendente Alfaro. Carlos Arnedo. Gracias, Carlos. Gracias a usted, muchas gracias por la invitación. Reiteramos la lista, es lista oficial. Lista oficial 808, partido por la Justicia Social, en Juntos por el Cambio, Walter Veraduce, legislador, Carlos Arnedo, concejal. Somos los dos primeros de la lista. Gracias, Carlos. Gracias a usted, muchas gracias por el tiempo. Gracias.